Las noticias más importantes de este viernes 25 de marzo, a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Desde el Centro Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca, el ex policía Hugo Osorio enfrentó la audiencia preliminar por doble feminicidio agravado. La Dirección Nacional de la Mujer de la Fiscalía explicó que el imputado está señalado de asesinar a Mirna Molina, de 57 años, y su hija Jacqueline Palomo Lima, de 26 años de edad, la noche del 7 de mayo del 2021, en el interior de una vivienda en Chalchuapa. La Fiscalía pretende volver a exponer los indicios de la culpabilidad de la expolicía y agregar otras pruebas que no habían sido presentadas. Fue durante el feminicidio de estas mujeres cuando los vecinos alertaron a la policía y a su llegada descubrieron en los siguientes días las decenas de víctimas enterradas en fosas clandestinas en la referida vivienda. Hay otras personas procesadas por estos crímenes. El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña Uca, Andrew Oliva, considera que las recientes medidas implementadas por el gobierno de Nayib Bukele en dos rutas del transporte público no presentan ninguna mejoría para todo el país. Esto debido a que es necesaria una transformación de raíz, tarifas adecuadas y la calidad en general del servicio del transporte público. Además, señaló que si bien los empresarios de transporte han sido abusivos con la población y las leyes, las medidas tomadas con las rutas 42 y 152 no responden a la legalidad vigente. Agregó que la acción parece un capricho del presidente. Indicó que con la aprobación de fondos por 2 millones de dólares para la administración de las rutas incautadas son una carga más para el Estado, que se trasladará al bolsillo de los ciudadanos por ser fondos públicos. El cadáver de un hombre fue encontrado en el municipio de Quezaltepeque, en el Departamento de la Libertad, informaron fuentes policiales. Al cierre de la nota, el asesinado no pudo ser identificado por falta de documentos y los lugareños descartaron que fuera alguien de la zona. En otro hecho de sangre, un policía de turismo fue asesinado en Santa Ana el jueves. Los testigos informaron que desconocidos le dispararon desde un vehículo y escaparon. En el mismo departamento, dos hermanos fueron asesinados en las cercanías del lago de Coatepeque mientras regresaban de trabajar de la tierra. De acuerdo con fuentes policiales, los cuerpos presentaron múltiples lesiones provocadas con arma blanca. En lo que va de marzo, las autoridades reportan más de 70 asesinatos, 14 de ellos ocurridos solo durante el fin de semana pasado. Debido al incremento en los precios del petróleo y sus derivados, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempacel tomó la decisión de fijar la tarifa de energía eléctrica. Este anuncio llega luego de que esta semana el Parlamento salvadoreño aprobara una reforma a la Ley General de Electricidad que, entre otros aspectos, obliga a las distribuidoras a comprar energía generada por la empresa a través de fuentes renovables. La CEL informó que es obligatorio que las distribuidoras de energía suscriban contratos con CEL y que esta se dará a un precio preferencial. Sin embargo, aún se desconoce cómo será operativizada esta medida. Gracias por informarse con nosotros. Los esperamos la próxima semana.